El estudio de los microorganismos resulta vital en el ámbito de la medicina. Son los bacteriólogos los especialistas que se encargan de dividir las bacterias letales de las inofensivas para el ser humano. Estudio bacteriología en Rusia. La bacteriología es una ciencia sumamente extensa que guarda relación con la microbiología, la farmacología, la patología y la medicina. Su función principal es estudiar las bacterias y al haber tantas descubiertas y no descubiertas, su campo de acción es muy amplio. La trascendencia social que genera sus estudios o análisis es una de las principales características de esta especialidad. El estudio de los microorganismos resulta vital en el ámbito de la medicina. Son los bacteriólogos los especialistas que se encargan de dividir las bacterias letales de las inofensivas para el ser humano. En las universidades rusas, debido a la continua inversión que se realiza para la obtención de equipos de última tecnología en el sector científico, realizar una especialidad médica en bacteriología es una elección de calidad garantizada. En Rusia puedes estudiar esta especialidad médica en ciudades como Belgorod, San Petersburgo o Moscú. ¿Te gustaría estudiar esta o cualquier otra especialidad médica en Rusia? Solo déjanos tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. También puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto te atenderemos. ¡Fórmate como un líder! ¡Fórmate con la asesoría de RU! Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Suscríbete!